Bien amigos, sean bienvenidos a un video más de esta ocasión, vamos a andar explorando el nuevo mapa, así que espero que les guste, gracias por su apoyo y nos vemos en la siguiente, bye bye. Vamos a prenderla esta que la comida, está más buena que la, ay mira, yo invito compadre, yo invito a ustedes, sirvan, a ver si no te, ahhh mira, parecen, parecen mecos, ¿Hay pasos? Chillo si me quitas mi térmica Pixar, son scabs, son scabs. Aquí de al lado me sale que hay un carro, ah mira, sí, aquí está. Vamos a buscar hoy acción Pixar. Órale. Eso fue a ti, ¿no? Súbete. Súbete, mamá. Pero ya hay otro. Sí, pero antes de llave, si no, estaría cool. Así se maneja Pixar, mira. ¿Ves, perro? Así se maneja, chinga. Primera. Tom, 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 tom. Si nos disparan, no te bajes, eh, perro. Por favor, no te bajes, bebé. Hasta que te diga Pixar. ¿Ya me di cuenta? Sí. Si te bajas, es como en el podcast, te haces daño. No sé si a dónde voy, hacia dónde voy Pixar, a ver, ve el mapa. Pues, va hacia, no sé. Ah, perfecto. Sí, vamos bien. Vamos bien, pa. Sí, a la derecha. Hasta que nos disparen, ¿a qué? Hasta donde tope. Es que estamos rodeando como el lago. Aquí, allá, allá adelante hay una luz verde. Nos subimos a la torre, a ver si vemos algo. ¿A cuál torre? Ah, en frente de mí. No, pues si quieres. Mira, está el túnel. Creo que es el túnel de ese ratito, se ve. Órale, empale, compadre. No pasa nada, verga. Así manejamos en Wisconsin, puto. ¿Cuál será la sensibilidad del carro? Porque... Está muy de... Está muy, como que muy pieza, ¿no? Sí. ¿O no la sientes tú pieza? No, tú también estás muy tiesa, o sea. Mira, 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 mira. Mira, mira, ¿qué estás aquí, no? Nada. No sé, se me reconectó, güey. Me reconectó, güey, no sé. Pues aquí nos quedamos, pa. Ya llegamos a nuestro... Espera que caiga el drop. ¡Oh! ¡No, me mataron! ¡No! ¡Una térmica! ¿Te mataron a ti también? Le pegué cabeza y no lo maté. ¡No, manches! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Puta rata, güey. Y con mini 14, güey. Sí estaba adentro, yo no me lo escuché. No mames, güey, esa mamada trae un buen ping, güey. Es lo único. Ese bien como que ya le metieron la... Ese ya lo chapearon. ¡Viste rico! Mi pedo, en la global tengo como 20. Yo farmeo térmicas. Yo tengo como 4, pero... A ver. A ver. Ah, mira, casualmente nos metieron en chile. Dicieron. ¡Ey, no puedes subir! ¿Qué pedo? ¿Qué nos dejan, chinito? Sí, nos dejan, sí. ¡Ahora el hijo de puta! ¡Míralo, pudo, tú! ¡Casita aplasta! ¡Van, maneja, hijo de la verga! ¡Entonces no traes con qué! ¡No te chivete dentro de los pies! ¡Míralo, hijo de puta! ¡Míralo! ¡Súbete, pizza! ¿Te subiste? ¡Míralo! ¡No, hijo! ¡No, no se... Creo que voy a quitar ese botón. Sí, sí. Sí, que fue un botón de una... Me quedó una verga. ¡Qué rico, ¿no? ¡Mira! ¡Ahí me quitaron una térmica, pizza! ¡Míralo, hijo de puta! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Pincho chino! ¡Ay! ¡Hay otro carro! ¡De frente! ¡Déjame bajarte! ¡Déjame bajar! ¡Nadie se bajó, hijo de puta! ¿Te bajaste? ¡No, pero quería que se parara para bajar, no! ¡No mames! ¡No, si bajaste, está rojo el carro y estoy mergueando yo! ¡No puedo, Pichy, pues hasta que se pare el chingito! ¡Nadie se va a bajar! ¡Júrate a la b... ¡Nos está correteando! ¡Nos está correteando, pizza! ¡Nooo! ¡No mames! ¡No puedo disparar, güey! ¡Ay! ¡Nos van a cubrir otra vez! ¡Maniabras! ¡Yo no estoy manejando, puta! ¡Pi***o, yo no estoy manejando, es el chino! ¡Está gritando en chino! ¡Nooo! ¡Nos van a cubrir! ¡Esperándonos, esperándonos, güey! ¡No mames, güey! ¡No, ya valió ver! ¡Tres metidas de ver... ¡Nos están correteando todavía, Pichy! ¡No, creo que ya no, güey! ¡Es que no alcanza, güey! ¡Nomás no! ¡Ya, pero creo que ya no! ¡Te estás curando en el carro! ¡Sí, yo no estoy curando, güey! ¡Pues es que me emergió! ¡No veo, no veo nada, no veo nada, eh! ¡Cro que ya no! ¡Este p***o no se quiere detener, güey! ¡Qué culo, güey! ¡Qué culo, güey! ¡Puede que no subimos con el puto chino, Pichy! ¡No mames, de todo mundo! ¡¿Tres chingos nos echó? ¡Sí, nos tenemos que bajar! ¡Es que, es que vean, güey! ¡Está rojísimo el carro, güey! ¡Cro que ya no nos siguen, eh! ¡No, viejo! Yo creo que se han de haber cansado o han de haber chocado por ahí ¡Ay, Diosito! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Te tumba, te tumba, güey! ¡Es por eso que quería ahorita agarrar un carrito y grabarlo! ¡Pero este perro nos va a dejar! ¿Dónde nos va a parar esta peruja? ¡No sé, yo creo que está! ¡Allá enfrente hay otro carro, eh! ¡Allá enfrente hay otro carro! ¿Sí es carro? ¡Sí, sí, es carro! ¡Sí, es una camioneta, güey! ¡Ah, pero! ¡Pero está manejando! ¡Pero está averrillado, güey! ¡Ay, me lo aventaron! ¿Te dispararon? ¡No, no, no! ¡Me lo aventaron la madre! No, güey, parece México, güey, esta madre ¡Ah, tenemos uno de frente! ¡Pacho, ¿qué le vamos a morir? ¡Pacho, ¿qué le vamos a morir? ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No se... ¡No, güey! ¡Ese p*** de viejo, loco! ¡Pinche todo imbécil, güey! ¡Me pegaron con una escopeta de mierda! ¡Sin balas, el morro! ¡Sin balas, el morro! ¡A ver! ¡Ah, murió! ¡Murió el otro, murió el otro! ¡Ya, a ver! ¡Ese ahora tú manejas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, yo quiero un carro para grabar, güey! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Me reconecta, güey! ¡Bendito internet! ¡A ver! ¡Se supone que tiene maletero! ¿No tiene? ¡Sí, sí tiene! ¡Debe de tener! ¡A ver, búscale el maletero! ¡No, güey! ¡No tiene maletero! ¿No tiene? ¡Tiene lo gráfico que el Call of Duty! ¡Eh! Pues eso sí, es de la marca de... ...del juego, es de Pug! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Primero que nada, Pixar! ¡A ver! ¡Sí tiene armadura, ¿no? ¡Sí aguanta una vergüeza! ¡Súbete, pa! ¿Ya vas arriba? ¡Ay, un carro! ¡Bágate, bágate! ¡Ay, un carro! ¡Bergételo! ¡Bergételo! ¡En cuanto pases, te lo vergueras! ¡Eh! ¡Qué p***o! ¡No! ¡No pasó por aquí! ¡Se fue por abajo! ¡Se fue por abajo! ¡Se va a chocar! ¡Está aquí enfrentito! ¡Está en el agua! ¡Está en el agua! ¡Se va a meter al agua! ¡No! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! ¡Tráete el carro! ¡Tráete el carro! ¡Sí! ¡Ya no me puedo regresar! ¡No, güey! ¡No! ¡A mí sí se bajan! ¡No! ¡Ah! ¡No se bajan! ¡No! ¡Sí se bajan! ¡Sí se bajan! ¡Sí se bajan! ¡No! ¡No! ¡Cúrele! 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 ¿Se lo pueden quitar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Las llaves se las podemos quitar, güey! Creo que ya nos vieron ¡Sí! ¡Ya nos vieron! ¡Ya nos vieron! ¡Ya nos vieron! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Me vienen a mí! ¡Ahorita le voy a remándome a la c*** de verga por el pinche chino de mierda! ¿Y todos los jugadores ponen chino o qué? Sí, ahorita sí No sé si el que nos está acompañando es latino Es muy raro ver latinos aquí, güey De hecho es raro que jueguen latinos Yo me hablo con un chinito Y el güey se saca de pedo porque como soy latino ¿Pero te entiende? Si hablo inglés, sí ¿Dónde estaba el chino? No mames, ya no hay nadie allá abajo, güey ¿Dónde están los huevos? Sí Son, son Están aquí, güey Te dejo, chachi Va, 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 cámara, cámara, guapín Ahí cuando quieras entres Dale Lo tengo aquí, güey Deja, deja, dejo de compartir mi pantalla porque si no me va la... ¡Señor! Está aquí enfrente, viejo Ya, ya lo escuché Son dos, nada más Tú tienes mejor pin, chino ¿Vas? Uy, me quedo muy riquito Son dos, son dos Sí, 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 sí ¿Son dos? Ya está, ya estoy, ya estoy abajo, Pixar de ellos No mames, nos va a colear, va a morir una, güey, de nosotras, güey Tómate una jeringuita, chico Yo queriendo grabar el carro y estos perros que no me dejan ¡Órale, pinche chino, no te metas, chico! ¿Me vas a meter una perra? No, porque estás conmigo ¡Uy, le encantó! Voy Toma una, toma una, toma una, toma una ¡No, me borró! ¡Ay!